¡Suscríbete al canal! Creo que lo intenté y me destruyeron la puta cara Me habéis dicho que juegue este escenario con Bethnan Pero Bethnan lo tengo súper bajo de level Y jugar yo creo que el desafío aquí puede ser complicado El lago de cristal me parece jodido de narices Fijaos, me he completado todo lo de atrás, todo lo de delante Pero no he podido terminar el heroico del lago de cristal Creo que lo voy a hacer con... con Rexon, ¿vale? Voy a hacerlo con Rexon, a ver si puedo hacérvelo El puñetero lago Pues es que me vienen los Bandersnatch Los Bandersnatch me crujan la puta cara Si no tengo lo de destruirles Degolladores, soplitas ¿Cómo defendemos esto, mis panas? Vamos a poner la torre aquí De místicos Unos buenos defensores Y por aquí hacemos lo mismo Místicos y defensores, ¿vale? Y con esto vamos a ir tirando Vamos a subirlos de nivel Y ya vamos viendo, ¿eh? A ver, mis panas, a ver si así podemos El Rexon es Jesucristo, ¿vale? Con Rexon puedo matarme los Bandersnatch Y ni despeinarme, vamos Yo creo Los hoplitas los reviento también Cuidado con las arañas que son un montón Vamos a ayudar aquí, crack Degollador, hoplita Un momento, va a ser una cosa, ¿eh? Ah, sí Estamos de fucking mother Voy a darle lo de reventar, ¿vale? Que revienden Dale caña, Rexon Bum, 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 bum Qué bueno es Ayuda, crack Vale, maos de fuego Los Bandersnatch me voy a encargar con esto, ¿vale? Creo que vienen dos En cuanto vienen con Bandersnatch Vienen dos Así que uno lo mataré con esto Y al otro me imagino que intentaré matarlo con Rexon Mira, ahí viene un Bandersnatch Un Bandersnatch primero Uno solito Está bien Solo viene uno por ahora Dale caña, crack Nada, hay que tirar esto Vamos a ponerlo de reventar, ¿vale? Que revienten Vale, cuidado con los Lugubers, tío Que no se vayan a multiplicar y convertirse en 47.000 Vale, bueno Vale, Bandersnatch, fuera Listo, uno menos Y voy a mejorar Creo que voy a mejorar las torres, ¿eh? ¿Las torres estas de barracas? Bueno, no sé Vale Reventados Eh, espalarañas Flageladores Hostigadores Tú que no se vuelva loco este tío Ayuda por aquí, crack Métense alta la magia Bitch Se tiene que tirar eso O una arañica de mierda, tío No puedo Gorro rojo Gorro rojo Flageladores Vengadores Y creo que voy a perder Vale, no pierdo No pierdo Ayuda aquí, crack Los gorros rojos Yo creo que no puedo matarlos, ¿no? No tienen mucha vida Tienen el ataque letal ese Que es una faena bestial A tu casa, crack Vale, voy aguantando Voy aguantando Vamos aguantando Y por aquí vienen Un bandersnatch Dos bandersnatch Flagelador Espada araña Escub no sé qué Hostigador Splita Vengador El vengador es este, ¿no? Sí Tiene un montón de vida el cabrón No voy a llamar La oleada todavía Un momento Escúchame que se me escapan Tenía que tirar eso, tío Bueno, un momento, ¿eh? Hay que parar los pies Al bandersnatch Toma, reventado Vale, pues tengo El otro a ejecutar Para el siguiente bandersnatch Y para la queen ¿Y los enemigos dónde están? Qué buena la explosión esta Qué buena, tío Pues el otro bandersnatch O tenemos la otra ejecución Y creo que ya estaría, ¿no? Pues un poco feo Vale, aquí voy a meter Un rayaco Bastante guapo, ¿eh? Como se junten Todos un poco Una tormentita Aquí muy rica, ¿eh? Ahí está Y ya estaría Nos lo hemos pasado, papis Y nos lo hemos pasado, papi Let's go Así de fácil El rexon es Dios Me habéis dicho Que le ve a Lynn Que juegue mucho más Lynn Pero es que en el desafío El lago de cristal Que, por cierto, ya lo voy a terminar Ya que estamos en hierro Tengo Torretas Joder Aquí voy a jugar rexon Vale, a tope Como si no hubiera un mañana Esto más atrás Espada Escupidoras Espada Espada Esto es fácil, ¿no? Esto debería ser relativamente fácil Ponemos un end aquí Y un end aquí Y esto no debería ser muy difícil, ¿no? Y esto es lo más cerca posible de aquí Ni dragones, voy a bajar Vale, aquí Rexon no vale para nada, creo No, salir Aquí Rexon no vale para nada, aquí me viene mejor creo que el Fénix Creo que el Fénix me viene de puto 10 En este mapa Eh, como hemos dicho Aquí Vale, a ver que tal Pram, 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 pram Creo que Fénix me va a venir bien Pues en cuanto mueren ¿Sabes? Salen los pequeños misilillos esos ¿Qué pasa con la lúgubre? Ahí está Vale, hay que subir las defensas Vale, buena Defendemos ahora por la derecha Vienen muchos por la derecha Es un poco molestia Que me cancelé las torres Bastante molestia No te voy a engañar By the light of the moon Ya está Ah, no, vienen más Vale Eres un puto coñazo Crack Tal vez bien puedes romperlo ¿No? Muévete por aquí Eh, posiblemente aquí tenga que meter un rayo Sí, voy a hacerlo Me dejo de líos Ay, aquí no tengo end Ah, pues ya está Ya me lo he pasado Buah, qué fácil Qué fácil este mapa Vale, pues ya está Tenemos todas las estrellas aquí Eh, solo nos falta pasarme este Que no me lo pasea Yo lo dejé con dos estrellas Tendré que hacerlo off stream Supongo Y el trono del decapitador Papi Nos jugamos el trono del decapitador Con Lin Es que Lin no sé muy bien Cómo va, tío Y necesito Eh Voy a jugarla, yo creo Ahí va Quiero esto, eh Esto de que el enemigo falle Esto está muy OP, ¿no? Eliminar la armadura Y la resistencia mágica del objetivo Cuatro segundos Ataca hasta dos veces Infligiendo a 120 de auténtico La maldición Que hace que inflijan ¿Cómo? Que ralenticen sus movimientos Está bastante guay Y reduce las resistencias Vamos a jugarlo El trono del decapitador con Lin A ver qué tal El trono del decapitador Los ogros y sus aliados Nol Se retiraron al pueblo De su cruel rey Bram el decapitador Será una confrontación terrible Sin piedad, general Es nuestra oportunidad De acabar de una vez por todas Con la amenaza de los ogros A nuestras tierras Por el reino Bueno, qué dificultad lo tengo Ay No sé si me lo pasaré con Lin Bram el decapitador 13.000 de vida, papi Tu reputación te precede, general Será un gran honor Donar mi trono Con tu cráneo ¿Cómo me lo marco, no? ¿Me falta una calavera azul? ¿No había una calavera azul En cada mapa? No te creo Corre caminos Ayuda a Wild Y a capturar El pájaro escurridizo Tú, pero me falta Una calavera azul ¿No, gente? ¿No había una calavera azul En cada mapa? Pues no sé, gente No la veo, eh O me la estoy dejando En alguna parte O es que no está ¡Ah, mírala! Está aquí Ahí está Recopila los tres carreros extraños Mitchell Hedge Eh, no pido la referencia Si alguien me la explica Encantado, ¿vale? Vale, ¿cómo defendemos? Normasticador Y hienas Me van a entrar por la derecha Vamos a defender aquí Aquí voy a poner Un círculo de piedras Aquí pondré magia Vale, esto va a ser lo primero Lo he hecho un poco Lo rápido Porque se me están escapando ¿Sabes? Vale, buena Pam, pam, pam Pam, pam, pam Vale, canta espada Es lo primero, tío A tope Ay, Link, coño Participa, Link, cariño Etings, no lincendiarios Que no escapen las hienas, eh Ok, buena Aquí mejor, ¿no? Y vosotros más arriba, yo creo Aquí Ahí está perfecto Vale, level 2 Y esto subirá el 2 también Bram El decapitator Dale, caña, Link Tú se la contrae El 1 para 1 Maldíselo Ahí está Tiene probabilidad de fallar, ¿no? Bueno, bueno Me la están cascando de puta madre, eh O sea, a la Link No... Bueno, da igual Incendiario Saqueador Ogro de sangre Joder, con los putos Ogros de sangre Que jodan Debería mejorar Lo que voy a utilizar Vale, todo esto fuera Tengo que mejorar Tengo que mejorar Mis cantaespadas ¿Vale? Venga, me intentan colarse Todo tuyo, Link Bella, preciosa Toma, maldito Hay que mejorar Hay que mejorar Las barracas Siempre, yo creo A ver si muero A ver si muere Y revienta No va a reventar, ¿no? Porque se le acabó El daño Es que la ulti De Link, tío ¿Ves? Tiene que morir Cuando le tiras la ulti Tiene que morir Con tu ulti O sea, con la habilidad Esta Para que explote Y haga daño A los enemigos Etín, etín Llenas Bueno, está subiendo Un montón de nivel La pava esta Vale Encárgate, reina Dos pa' atrás Por ahí no van a pasar A ver, le voy a tirar La maldición Joder Es que me los mandan Dos pa' atrás Con la Joder Quiero tirarle esto A alguien A ver No sé si se le ha tirado Lo adecuado No No se le ha tirado Lo adecuado De hecho se me va a escapar Me vienen muchos enemigos Tío No Tengo que reiniciar esto Eh A ver Defensa otra vez Por aquí El end Este no lo voy a poner Vale Tenía aquí Un defensor de barraca Si no Que venía Un normasticador Llenas Mip, mip Vale un montón Aquí esto Eso va a estar muy bien ahí Y aquí voy a poner Un místico Vale Vamos a defender Así por ahora Tum, tum, tum Tum, tum Tum Esto va a intentar caer por aquí Tengo que darle esto A alguien pequeño Bueno Puedo darse un etín Que esté muriendo También Oye, oye, oye Oye Me escapan, tío Las puñeteras llenas Loco Vale Muertas Walali Está subiendo de nivel Como si me hubiera un mañana Eh Y eso es bueno Es que a ver Cómo mato luego yo Al brand decapitador Este Etín No un incendiario Vale Buah En serio, tío Bastante injusto Eso que acaba de ocurrir Por aquí me hace falta Esto Y aquí voy a poner Otra de esta No lo he hecho bien Esa explosión No lo he hecho bien Los etín no son No son fuertes Tienen mil de vida Nada más Y son bastante débiles A todo El problema es que Si se acumulan muchos Y no tienes defensas No tienes buenas defensas Pues te comes un mojón ¿No? Y el telepore este De las narices Lo llego así Y muere solo Porque el otro Me cago en mi puta vida Ok Estamos bien Te haré una cabeza Más bajo Esto hay que mejorarlo Y también hay que mejorar Esto Porque los que vienen Por la izquierda Si son todos de sangre O la gran mayoría Son débiles Son a las flechas ¿Vale? Y no a la magia Así que hay que tengamos Cuidado con esa wea Por aquí se me están escapando Unos cuantos Tengo que tener cuidado Un poquito más atrás ¿Vale? Para que defienda mejor ahí Patapum Bien Me mejora las a tope Me habéis dicho Me habéis dicho que si pongo la La esta que silencia Bueno, espérate ¿Era de ¿De quién era? ¿Qué torre era la que silenciaba? Mierda, no me acuerdo Qué torre era la que silenciaba Os lo prometo No me acuerdo Eh, estos dormían No me acuerdo Cuál era la que silenciaba Tío Os lo prometo Que no lo recuerdo Vale, voy a transformar Una en esta Y otra en la otra ¿Debe ser una torre de magia? ¿La que silencia? ¿Puede ser? Peritonos Peritonos Vale, por aquí Tengo que mejorar mucho Mis defensas Contra eso No, el lead no hace nada Contra peritonos Así que da igual Poma ¿Eran estos? Creo que eran estos, eh Los de fuego Creo que eran Los que silenciaban Para silenciar A los magos de fuego, tío Encárgate, Link Toma Vale, lo hemos hecho bien Eh, normasticador Ogromagui Ogros magui Esos eran los mágicos ¿No? Que compartían daño No sé cuánto Sí Toma Venga, crack No hacen mucho más los magis Simplemente eso Lo de dividir el daño Y bueno Meten unas hostias Bastante curiosas Tendría que poner Un magu indomable ¿Vale? Silencio enemigo Este era, este era Pero tendría que Uf, tendría que haberlo puesto Más adelante, tío El silencio, ¿sabes? Esta torre tendría que haberla Puesto aquí Y esta aquí En cuanto salga El de este de sangre Silenciarle Yo creo Y tendría que haber puesto Esa ulti A uno en el medio No al magui Va, no importa, tío Está bien, está bien Está bien No nos martiricemos tampoco La link aguanta, eh Es casi level 9 No al de sangre No al de sangre No al de sangre Vale Muchos no al de sangre Vale Vale, yo espero Que la torre silencie Debería priorizar, ¿no? A los que Son más importantes De silenciar Entendéis lo que quiero decir Que no me vaya a silenciar Un no al de sangre Tío Vale, tengo explosión Y tengo silencio Tengo que mejorar Tengo que mejorar Mis defensas Por la derecha Están bastante mal ¿Son débiles? Ah, vale A nada Al menos Los no al de sangre No son débiles A la magia, tío Si no Sería una faena Te estoy ganando Por una No sé qué No sé qué ponía Vale, reventado Eso ahí Júntate Level 9 La ninja Es una crack Que no escape Por favor, muere Me he gastado todo el oro En mejorar los cantaespadas Orgoro de sangre No el masticador Me he gastado todo el oro En mejorar a mis cantaespadas Que son dios Los cantaespadas realmente Hay que parar a estos ¿Vale? Que no lleguen aquí Porque me transformarán A todos estos cabrones Voy a reventarlos ahora Vale Torre de magia Les pondremos silencio Supongo también Y a estos hay que detenerles ¿Vale? Porque si se pegan con estos Me los van a transformar en sangre Y no quiero Así que voy a poner Todo el rato bloqueos aquí Y esto vamos a hacer Arcanos Con flechas explosivas Y esto lo voy a retrasar Un poquito más Voy a ponerlos por aquí Yo creo, ¿eh? Vale ¡Hostias! Ese teleport no me ha gustado nada ¿Eh? Ni todo el rayo, ¿eh? Ya Ni todo el rayo ya Ni todo el rayo ya Vale Vale, flechas explosivas por aquí No sé si poner defensores del bosque No, carta espada Sigue siendo lo mejor Por ahora Buena Sí Es que tuve que haber puesto La de silencio aquí, tío Aquí arriba, ¿sabes? Y no aquí atrás Vale Vale, se viene un rayo Un rollo tope pino No me transformes a estos, por favor Vale, buena A la verga, güey Meten bastante, ¿eh? Los refuerzos meten un montón Son Dios Perfecto Vale Hay que construir más Que todo lo que tengo ya está mejorado Vamos a construir más Arqueros Yo creo, ¿eh? Más arqueros Va a estar OP Toma ¿Qué hará el Bran? ¿El Bran me destruirá torres también? Maggies llenas Vale Vale, por ahí viene un Maggies Tengo que darle lo de Sentencia Carmesí Vale, caña, graña Se lo marca, ¿eh? La Lin ¿Cómo? A ver si revienta Ah Por poco, ¿eh? Ven a ayudar aquí Arqueros arcanos Sí Daños de área Arcanos 24-38 Daños de área Vale, perfecto Pues tendré que poner más cosillas por aquí, yo creo Es que no sé cómo es el boss No sé qué hace, tío No sé si lo que tengo es bueno o es malo No sé si las torres que tengo son buenas o malas contra el boss Etting, etting, etting No el masticador No el de sangre Vale, tú defiende por aquí Que los etting son fáciles de matar Tira un headshot Me ha muerto, crack Toma Aquí voy a poner De estos del bosque Yo creo Para defenderlo bien Weenforce Patapum No me gusta mucho, ¿eh? Es que la ulti no me convence, gente Os lo juro La ulti no me convence Me gustaría salir y subirle todos los puntos de habilidades Porque está ya casi al 10, ¿eh? Vale, tengo para seguir mejorando Voy a poner los descensores del bosque aquí Voy a ponerlos aquí Con mejora de lanzas ¿Llegan? Vale, llegan a atacar Perfecto Ogromagi Peritonos Ogromagi Ayuda aquí, crack Lo he tirado muy pronto la maldición Sí, lo he tirado muy pronto Vale, pues aquí voy a meter Un buen rayago Lo de poner a dormir no funcionará con el boss, ¿verdad? O sea, lo dudo mucho ¡Pum! Cuidado Buen headshot Para que se me cure un poco la... Incendiarios, incendiarios, incendiarios Incendiarios ¿Por qué tantos incendiarios? Me los va a convertir en... Me los va a convertir en sangre a todos, de repente Vale, caña, crack Ahí va a subir Link como una loca La experiencia Va a subir al 10 ya Vale, a 13 No queda mucho entonces ¡Incoming! ¡Incoming! Pues era sencillo Pero me preocupa cómo será el boss Me preocupa bastante ¿Cuánto daño hace el boss? 100 a 150 No hace mucho daño, ¿eh? Para ser un boss Pero a ver, ¿qué coño hace el cabrón? ¡Pum! Mira, está casi al level 10 ya Magis, etins, magis Etins Y peritonos ¡Uf! Esto jodido, ¿eh? Voy atrás, mejor Bueno, headshots Muy ricos No sé si esa flecha de magia valga la pena, tío Es que todo lo que hago, o sea Es para, pues eso Mejorar mi defensa Pero también pensando en el boss, tío Porque como el boss me rompa defensas O sea, me rompa torres o algo Voy a llorar un poco, ¿eh? Como me rompa defensas Me voy a echar a llorar Más, yo creo que esta debería irse fuera Y aquí debería poner la otra Voy a poner esta ahí He dejado toda la pasta cambiando la torreta Pero es worth it Esta es muy worth it, yo creo Voy a ponerle marca del cazador, ¿eh? Voy a poner marca... Yo creo que la marca del cazador Para el boss va a estar bien No la uso mucho Oro de sangre, incendiario Magui, no el de sangre Etings Vale Un momento, terminad con todo esto Level 10 ¿Cuánto ya tiene link? 530, 24, 36 Está muy bien Toma headshot, papi Y estoy por convertir esta también Pero no Vienen muchas unidades Viene bien el daño de área ahí Vale Bueno, aguantamos Tengo un rayo por si acaso Bien, aguanta muchísimo, tío Mola un montón Vale, está marcado este Vale, esta es la última oleada Ahora viene boss Lo de dormir No sé si funcionará con el boss No tengo la menor idea Vale, a ver Esto ya está, papis Ahora viene boss Creo que estás Que te calles Mira, ahí viene Coño ¿Por qué cruzas por ahí, crack? Voy a parar lo del sueño ¿Cómo se va afiliando, eh? ¿Cómo se la estoy liando, tío? Está muerto ¿Cómo se la he liado? ¿Cómo se la he liado? Let's go Que le corten la cabeza Logro desbloqueado Ya está, me lo he pasado perfectamente No era muy difícil Yo pensé que iba a ser algo más complicado La única complicación que parece que tenía el boss Era que atravesaba el mapa Prácticamente hacia tu base ¿Sabes? Le daba igual camino, todo Simplemente iba para abajo Y todas las tropas las empujaba Pero oye Ibas poniéndole tropas En plan barracas Y le ibas poniendo refuerzos Y se entretenía ahí, ¿sabes? Mientras las demás torres le reventaban la cara En fin, Link está a tope Esto hace Ataque 6 veces Infligiendo 360 puntos de daño auténtico Causa daño adicional Si el objetivo está maldito ¿Vale? Esta es la maldición Así que Reducen el daño que infligen Y los ralentiza 8 segundos Y disminuye la armadura Y la resistencia mágica del objetivo Por 6 segundos Vale, perfecto Pues tenemos a Link a tope Está bastante guay Lo único que El destino sellado Me gustaría que hiciera un poquito más de daño, eh 700 de daño en 5 segundos Objetivo Para un enemigo grande Comparado al de Rexon Que es un one shot Vale que cuando explota Hace 300 en área Pero yo creo que debería ser más Creo que debería ser 1000 Y luego 500 1000 de daño Y cuando explota Hace 500 en área Está bien para cargarte Pequeñas oleadas Pero Para un enemigo grande Por ejemplo Un Bandersnatch O un Ogro Maggi Algo así Se queda súper corto Súper, súper corto Pero en fin Hemos terminado ya Al lado de los ogros Me falta hacer los desafíos A ver un momento A ver el trono ¿Cómo está el trono? Está vacío La cabeza del ogro Míralo Está ahí la cabeza del ogro Buenísimo Bueno pues nada Gente Ya seguiremos Supongo que iremos a la lava O iremos aquí ¿Vale? ¿A cuál de los dos vamos? Lava u oscuridad Lava u oscuridad Decidlo vosotros Nos vemos en el siguiente episodio Chao Chau 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 Gracias.